Y esta va pa' toda mi raza, chambiadora, primo Cada mañana yo salgo a trabajar Con el sudor de mi frente me gano el pan de cada día Amo mi trabajo Todos los días al campo voy a labrar Entre las mil pasando con mis paisanos Se ganan el pan así como yo Y la pobreza jamás me entristecerá Sé que llegando a mi casa mi esposa me abraza También mis hijos soy pobre pero muy feliz Un campesino yo soy Cada mañana me voy Al campo a trabajar La tierra voy a labrar Al campo a trabajar La tierra voy a labrar Con corazón y sentimiento Escorpiones de la sierra J.K. Recio, recio paisano Todos los días al campo voy a labrar Todos los días al campo voy a labrar Sé que llegando a mi casa mi esposa me abraza También mis hijos soy pobre pero muy feliz Un campesino yo soy Un campesino yo soy Cada mañana me voy Al campo a trabajar La tierra voy a labrar Al campo a trabajar La tierra voy a labrar La tierra voy a labrar La tierra voy a labrar